La bancada de Moreno en el Senado propuso una iniciativa de ley que prohíba elevar el costo de las obras públicas, como fue el caso, entre otros, del nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, y establecer un 10% como tope para un incremento adicional en el costo de los contratos. La reforma que plantea modificar la Ley de Obras y Servicios busca disminuir del 25% al 10% en el monto inicial. Para ello se deberán justificar las razones y circunstancias que motivan el ajuste, así como la documentación necesaria para su supervisión. La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien comparó el caso del nuevo Aeropuerto, el cual recordó que en el 2014 se previó que costaría 168.800 millones de pesos y hoy se estima una inversión final de 285.000 millones de pesos, es decir, 68% más. El morenista indijo que esta práctica constante del incremento de costos, lejos de ser una opción, se ha convertido en una regla como parte de entramados de corrupción que permiten el enriquecimiento ilícito. Por su parte, y en medio de la incertidumbre sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, el PRI, PAN, PRD y Partido Verde en el Senado presentaron una iniciativa para prohibir que las obras públicas federales sean sometidas a consulta popular. En la iniciativa se advierte el riesgo de que la consulta popular se desacredite en la coyuntura política actual, a partir de un ejercicio mal planeado e implementado como el que se inició para el nuevo aeropuerto. Afirman que la consulta implementada por el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador está cargada de elementos ideológicos estériles y de descalificaciones que solo dividen a la sociedad para confundirla. Se trata, dijeron, de una manera política disfrazada de democracia participativa. En tribuna, la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Maciu, afirmó que la nueva mayoría de Morena demostró su desprecio a la Constitución con una consulta amañada. Para Crónica TV, Alejandro Páez.